Hola mis queridos Géminis, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para este día de hoy. Vamos a ver qué nos dice tu energía. Primero comencemos por los Arcángeles, ¿cierto? Bueno, aquí se quedó este de último, entonces tomémoslo porque nada es al azar. Te dice el Arcángel Gabriel, tú y yo nos encontramos y no te darás cuenta tan claramente. Pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir, a avanzar, a luchar día con día. Viene una etapa de paz y de abundancia en tu hogar, en tu casa, en tu familia. ¡Wow! Espectacular. Entonces declarémoslo ya mismo. Llega para mí una etapa de abundancia, de alegría, de paz, de prosperidad, de salud, de amor en mi hogar. Que así sea lo declaramos en este instante. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo con un like y con un corazoncito. Y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Géminis. Bueno, complementando este mensaje tan especial, me dice que aparte de eso, toda esta situación está dada porque tu vida está dando o va a dar o ya dio un giro de 180 grados. Entonces, en este giro han salido de tu vida personas, situaciones, costumbres, lugares, actitudes, cosas, trabajos que no te estaban beneficiando a ti absolutamente para nada. Entonces, toda esta transformación, esta transmutación, trae sus beneficios, trae sus premios para ti en este instante. Bueno, vamos a seguir viendo cómo están tus energías para estos días. ¿Qué te dicen tus cartas, tus guías espirituales? A ver, vamos a ver qué te aconsejan en esta ocasión. Bueno, hay una cuestión legal que tú estás enfrentando y que te sientes como con mucha solo. Te sientes solo, te sientes sola en esta situación. Así tengas pareja o no tengas pareja, pero es una persona que no te está apoyando, que está dejando que tú enfrentes todo esto que es tan duro, tan difícil para ti. Pero yo te digo, tú eres un guerrero, tú eres una guerrera y tienes unos ideales totalmente hermosos. Eres muy apasionado, muy apasionada en todo lo que tú te propones. Y eso te va a ayudar a ti a que salgas adelante de esa situación en la cual tú estás en este momento enfrentando. Tal vez es algo legal o una enfermedad o una discusión muy fuerte con alguien que tiene poder sobre ti. Sí, esto te está causando a ti como cierta depresión, tristeza, pero yo te digo que mejor te enfoques, enfoques tus energías en este instante, en la solución de eso que te está a ti quebrando la cabeza en este momento, mi querido y mi querida Géminis. Vamos a ver qué más te dicen a ti las cartas. Bueno, te dicen que es momento de ponerte firme de una conversación muy, muy seria con tu pareja, porque mira, hay cosas que no están funcionando entre ustedes dos y eso viene ya de hace bastante tiempo. Eso no es de ahora, eso no es que hace una semana estamos mal. No, las cosas se han ido acumulando, acumulando y esto se ha convertido en casi una olla a presión de la cual tú tienes que como que, no sé, tratar de solucionar esto porque puede volverse en algo bastante fastidioso para ti. Si tú estás esperando un viaje, te va a ir muy bien, es un viaje largo, largo, largo. También puede ser que venga una persona de muy, muy lejos, alguien que tú no ves hace mucho tiempo y que la verdad te va a dar muy buenas noticias, te va a dar una alegría con esa presencia que va a tener esa persona en estos días en tu vida. Vamos a ver por este lado del tarot de Egipcio, que nos dicen para ti en este día de hoy. Mira, aquel proyecto que tú estás queriendo emprender, te dicen que este es el momento de hacerlo. Busca en los números sagrados, el número 44, que es un número de poder para ti en este preciso momento. Busca su significado y ahí vas a encontrar un mensaje súper especial de decirte de que este es el momento de que tú te pongas manos a la obra, que no procrastines más esto que tú estás queriendo realizar, esto que tú estás queriendo ejecutar, que este es el momento para hacerlo definitivamente. Estás siendo demasiado tímido o tímida a la hora de lanzarte a esa aventura que tú estás queriendo tener. Te digo aventura porque es algo desconocido para ti, no es una pareja, no es una relación amorosa, indebida, no. Es una aventura porque es, te vas a adentrar como en un sector, en un campo que tú en ese momento no tienes tanto conocimiento, pero que a la larga sí te va a llevar a muchas satisfacciones. No te digo que te vayas con los ojos cerrados, no, pero sí ve con la confianza de que tú realmente puedes y que tienes las suficientes capacidades para ejecutar eso que tú tanto estás anhelando. Y esto aquí me dice también que lo que tú vayas a hacer de aquí en adelante va a ser para casi que de por vida. Listo, vas a ser, vas a ser un patrimonio o vas a ser un, 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 ¿cómo te digo? Tener casa, tener empresa, tener trabajo, tener muchas cosas que no solamente van a sustentarte a ti, sino para generaciones futuras, bastantes generaciones futuras. Listo, en todo esto hay una mujer o una persona de una energía femenina que es un apoyo, es una persona que tiene mucho poder y que te va a dar ese apoyo que tú habías estado anhelando desde hace muchísimo tiempo. Bueno, tal vez esto que tú estás queriendo emprender o hacer, tal vez un viaje o tal vez un estudio o tal vez algún negocio o un cambio radical, un giro de 180 grados en tu vida, como que ha puesto de cabeza tu casa y han habido muchos problemas y muchas dificultades. Hablales a tu familia, a esas personas allegadas que no están de acuerdo con eso que tú estás haciendo. Diles, bueno, lo que voy a hacer yo no va a dañar a nadie, no me va a dañar a mí, a ninguna otra persona. Es algo que yo quiero hacer, es algo que yo quiero emprender porque yo sé que me va a ir muy, muy bien. También hay personas que te van a entender, otras que no te van a entender. Quédate con aquellas que te apoyan con amor, que te apoyan con verdad y que te dicen los errores que estás cometiendo en determinado momento, pero con mucho amor, sin visos como de envidia o de quererte frenar a ti. Bueno, pero vamos para adelante. Ya sabes que siempre la oposición va a haber de algún lado, del otro a lo que nosotros queramos hacer, porque no todos estamos en la misma consonancia, no todos pensamos lo mismo, pero hay que comprender también estas situaciones. Y cuando te digo hay que comprender, no es darle gusto a las personas simplemente por darles gusto. Hay personas que sí te van a aconsejar con mucha sabiduría y que te van a apoyar, que te van a ayudar, pero hay otras que sencillamente te van a querer obstaculizar. Oremos muchísimo por esas personas que obstaculizan en este momento tu camino y tu esencia, tu misión de vida para que ellos también encuentren su camino y que comiencen a hacer sus misiones de vida y que te dejen a ti en paz. Vamos a ver un mensaje final para ti en este preciso momento. Te dice, recoge paz del pasado. Recuerda que no siempre todo es una turbulencia, no siempre todo es de para arriba y luchando, siempre habrá habido en tu vida y la vida de todos cosas bonitas, cosas alegres. Cuando lleguen esas épocas feitas y de turbulencia, recuerda esas épocas bonitas que tú has vivido, no con tristeza, no con nostalgia, sino con la esperanza de que vuelven para ti muy muy pronto. Vamos para adelante, mi querido y mi querida Géminis, que yo sé que tú puedes y que tienes un futuro impresionante frente a tus ojos. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes en este día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.